Quería informarles a todos también, y también que ella les informe a su familia acá, y que oficialmente este 4 de mayo ella va a ser mi esposa. Un aplauso. Felicidades a la pareja. 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 de ellos y que muchas gracias por todo lo que él está haciendo por mí y primero Dios sea el que guíe nuestro futuro y que él sea el que nos bendiga y también nuestra familia voy a formar parte de la familia de él también y que estoy muy feliz también por lo que vamos a realizar los dos porque pues yo a él lo quiero mucho también y primero Dios pues todo marche bien como hasta ahora así es especialmente también les quería comentar yo a mis suegros a mis futuros suegros bueno siempre me han dicho que hasta que yo me case ya oficialmente serían suegros pero pues muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo también que nos han brindado y pues espero que ustedes también estén alegres con la decisión que hemos tomado felicidad ahorita lo voy a felicitar ya la noticia pues muchas felicidades y ánimo hija a ser adelante y no para atrás también felicidad muchas gracias aunque usted se metió nuestra familia pues vamos a estar una familia de todo unido gracias gracias por las felicitaciones yo sé que ellos también están contentos así como nosotros no es porque no quieran celebrar la felicidad mía porque pues se ve alegre contento aquí quiere Dios todo en paz alegría a lo mejor mi familia pues no se expresa como nosotros porque pues ellos no están acostumbrados a salir en cámara y por esa misma razón es que pues ellos son de muy pocas palabras no es porque no quieran celebrar la felicidad mía porque pues o de ambos porque pues fuera de ellos me han comentado igual mi mamá verdad y pues ellos no son de de cámaras y por esa misma razón pues mejor ellos se alejan y el resto de mi familia pues no está presente porque algunas pues tienen sus salidas entonces no están por acá pero eso no quiere decir de que no tenga el apoyo de ellas porque pues me lo han dicho e incluso pues han compartido palabras también conmigo porque pues hemos tenido la oportunidad de reunirnos ya que como ustedes saben no se puede celebrar todo con alegría porque pues ustedes ven mi abuelito pues está mal y también es algo que no podemos decir de que realmente estamos bien todos porque pues principalmente es el padre de mi mamá verdad entonces por la cual razón pues están un poquito así como que no tan feliz ni tan triste por la situación de ellos verdad pero primero Dios y y agradezco que ellos también estén acá verdad en su tiempo verdad y a pesar de su enfermedad pues él está acá acompañando y muchas gracias verdad a todos para mí se encuentran muy felices porque uno de ustedes quieren que se encuentren la felicidad pues en el camino que todos deseamos todos hemos pasado una etapa que sean felices así como se conocieron porque ya bailan éxito en la vida écharle ganas al trabajo y a su hogar también ambos los dos cuidarse en su hogar y que Dios los los cuide va y siempre no olvidemos a Dios primero en el camino y seguir las cosas de Dios lo bueno hay que echarlo en el morral pues todos están enterados de cuál es el público 4 de mayo así que pues cordialmente todos están invitados a ver pachangones si guante ya barito va este entre 8 ya dentro de 8 que bueno siempre los perros están presentes que bueno que bueno vamos a felicitar el pueblo que bueno que ya llegaron a una convocción que aquí estamos visitando a la nueva pareja gracias 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 felicidades 20 días que Dios les ayude en un nuevo hogar que van a formar muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya felices gracias felicidades muchas gracias gracias muchas felicidades muchas felicidades el abrazo el abrazo vamos a dar las felicitaciones muchas gracias Gracias. 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 Gracias.